La situación en Venezuela no está muy buena, entonces no me alcanzaba el dinero para la comida, para los medicamentos, porque teníamos esa pesadilla de que no podíamos ni descansar pensando en qué íbamos a comer el día de mañana, porque no teníamos comida. Los niños lloraban, los niños lloraban, casamos tres días, tres días, sin comer, sin nada, por ese motivo decidimos venir para acá. La ONU Brasil ha trabajado en cooperación con el gobierno brasileño y con organizaciones de la sociedad civil del país para garantizar que las venezolanas y los venezolanos que cruzan la frontera tengan sus derechos humanos integralmente respetados. Sabemos que la solidaridad impone costos y que esos costos costumen ser distribuidos desigualmente en situaciones de crisis o emergencia humanitaria. Es una prioridad para la ONU Brasil que la respuesta a la crisis en la frontera promue el desarrollo social y económico, beneficiando por igual venezolanas y venezolanos que requieren protección del Estado brasileño y las poblaciones locales. Gracias por ver el video. Unicef atua en Roraima, en parcería con otras agencias de la ONU, el gobierno y la sociedad civil, con el objetivo de cumplir los compromisos centros con las crianças y adolescentes en acción humanitaria. Son desarrolladas ações de salud, nutrición, educación, protección, agua, higiene y saneamiento. Una de las actividades es la implantación de espacios de aprendizaje, que visa garantir que las crianças y adolescentes venezolanos tengan acceso, permanencia y suceso en el sistema educacional brasileño. Una otra actividad son los espacios de la crianza y de los adolescentes, que a partir de la estrategia con brincadeiras y juegos, busca-se la recuperación emocional de las crianças y adolescentes. La protección de estos niños y niñas es otro objetivo, por medio de una parcería con el sistema de garantía de derechos brasileño, el encaminamiento de estos niños y niñas para servicios de referencia, de acuerdo con la violación de sus derechos. Temos también actividades voltadas para la promoción de hábitos saludables, como la lavación de las manos y la gestión de agua y saneamiento en los abrigos. El Fundo de População de las Naciones Unidas, el UFPA, ha trabajado en este contexto a partir de tres frentes. Lo que llamamos de fortalecimiento de las capacidades institucionales, ayudando el Estado brasileño a cualificar su respuesta, mejorando los servicios de salud sexual y reproductiva, de protección de derechos de la mujer y de las personas LGBTI, y también en lo que llamamos de disseminação de información, tanto para brasileños como para la población inmigrante y refugiada, en el sentido de cualificar y promover la convivencia pacífica y objetiva. Y por fin, lo que hemos trabajado como resiliencia comunitaria, que trae un nuevo sentido para estas personas, para estas mujeres y adolescentes, de forma a entender esta nueva vida, se fortalecernos y tener fuerza para seguir sus caminos. Música 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 Em de Caracas, a Puerto Ordaz, allí estuve un día con mi mamá, y después, día siguiente, llegué a Pacaraima, en taxi, yo salí de casa en taxi, y de allí llegué a Pacaraima, en Pacaraima duramos un día para pasar a Boa Vista, y en Boa Vista estuvimos tres días un hotel de allí, llegamos a un unibus a Manaus, y de Manaus pegamos un avión para río de allí. Yo soy del estado de Carabobo, vine de unibus hasta Boa Vista, duré dos días y medio viajando por unibus y de Boa Vista a Rio de Janeiro, sí boté en avión. Éramos donos de una librería, solo que por la situación política y económica que acontece en Venezuela, decidimos vender todo, vender casa, carro, librería, y salir de allí. Yo estaba de gravedad, yo necesitaba remedio para que ella naciera bien. La estrategia es apoyar a saída de esas personas para que ellas puedan ser voluntarias, obviamente, pero que sean realocadas para otras ciudades brasileñas, capitales, regiones metropolitanas, pero también ciudades del interior del país, donde ellas puedan acceder mejor las oportunidades de integración local, trabajo, renda, servicios mejor disponibles para que ellas puedan tener una integración digna, desde el punto de vista del país. La OIM está apoyando el proceso de interiorización desde la etapa de negociación y nosotros entramos en un proceso con la parte de logística. Esto incluye un traslado para un abrigo de tránsito, donde todas las personas que van viajar tienen los últimos check-ups médicos, resolver alguna pendiente de documentación para que la viación pueda transcurrir conforme planejado. Y para que ellas puedan llegar a la ciudad de destino con todo preparado. Música Música Las brasileñas y los brasileños tienen una importante tradición de acogida. Acreditamos que ese es el mejor camino para todas y todos. Nos no acreditamos en la construcción de muros, nos acreditamos en la construcción de pones. Música 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 Música